Música Dos siglos atrás nací en este mismo lugar una de las villas más representativas del oriente cubano. Los ibareños celebran hoy el aniversario 200 de la Fundación de Ciudad. Ibara se muestra nuevamente como una villa iluminada por la magia del tiempo y la historia. Las calles de la ciudad acogieron a miles de personas durante el desfile inaugural de la Semana de la Cultura en la Villa Blanca como parte del inicio de una amplia jornada de celebraciones por el bicentenario de su fundación. El arte, las tradiciones y la idiosincrasia desfilaron entre los presentes como símbolos de un pueblo orgulloso de crecer en uno de esos sitios que enamoró a primera vista. Ibara es lindísimo, buenísimo. Esto es maravilloso lo que hay aquí. Y ahora con esta Semana de la Cultura mucho más todavía. Lo veneran muchas personas del país por su estructura, por su pureza, por su limpieza. Para nosotros, Ibara es una cosa mágica, es una cosa única, ¿no? Ese hielo tan claro, ese aire, ese olor a mar, yo creo que ninguno de nosotros podemos vivir sin eso. Artistas invitados de varias provincias del país, así como visitantes por años, se sumaron a los jibareños para celebrar los dos siglos de historia y cultura de la villa. Además de los conciertos, las presentaciones de libros y la apertura de exposiciones de artes plásticas, esta edición de la Semana de la Cultura en Ibara busca rescatar las tradiciones más autóctonas de la ciudad. A lo largo de toda la semana vamos a tener un grueso de actividades que parten desde la Diana Mambisa, el desfile inaugural, todos los espacios relacionados con las artes plásticas, la propia gala de apertura, la noche de tradiciones, el 15, en víspera del cumpleaños 200 de la villa, creo que son algunos de los espacios que van a estar caracterizando la propia Semana de la Cultura. Las bases como tal consisten en revitalizar nuestras tradiciones, todas las acciones que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra identidad. Desde el surgimiento, Ibara ha enamorado a cineastas y artistas de todo el mundo con sus encantos naturales y por ser una ciudad de estilo colonial ubicada a orillas del mar. Con la revelación de una tanja conmemorativa que perpetúa en la historia de la celebración por los 200 años de la fundación de la villa San Fulgencio de Ibara, inició la jornada previa al aniversario. Por su parte, el cine Ibara acogió el espectáculo Noche de Tradiciones, donde confluyeron artistas locales con los integrantes del teatro lírico Rodrigo Prato Gin, y la actuación especial del trovador Augusto Blanca, junto a la reconocida actriz cubana Corina Mestre. La ciudad ha cobrado nuevos bríos, imagino que engalanándose para este segundo siglo. Y de verdad que me ha parecido hermosísimo estar aquí, que me hayan honrado invitándome. Otro momento especial de la jornada fue la presentación de la banda municipal de conciertos, una institución netamente jibareña que defiende lo más que homino de la cultura cubana. Justo a la medianoche, las campanas de la iglesia hicieron oficial el compañero 200 de la villa. Momento para interpretar a viva voz el himno de jibarra. ¡Viva, jibarra! ¡Viva, jibarra! La Villa Blanca de los Anteros 200 años de tradición, historia y cultura caracterizan a la Villa Blanca de Jibarra. Nosotros volveremos mañana con más detalles sobre estas jornadas de celebración. Gracias por ver el video.